Hola a todos, soy Redux70.000 y en este vídeo vamos a pasarnos por fin al gimnasio de Pokémon Iberia con la táctica más antigua que tengo de Pokémon desde que me alcanza la memoria básicamente porque es la primera que utilicé y resulta que es bastante útil. Bueno, la más útil, por cierto, esta es la segunda más útil que conozco, la más útil es tener a todos Pokémon a nivel 100 pero como sabemos que eso no va a pasar, tenemos esta táctica que tampoco va mal. ¿En qué consiste? Pues bien, he pasado de tener 3 Pokémon a tener 6 que es el máximo y me diréis ¿Esos 6 Pokémon para qué los tienes? ¿Son chulos? ¿Son fuertes? Pues no, simplemente los utilizo como pared. El enemigo les pega, son 3 Pokémon contra 1 fuerte, pierden los 3 Pokémon como ya siempre os digo pero bueno, al menos le hacen daño para que los pueda derrotar otro. Y así es la táctica, es muy fácil. Pokémon pared, ¿sabéis? Pokémon pared. El corte inglés ha puesto mi libro donde no debía y eso me hace enfurecer. ¡Me da igual tu maldito libro! A ver, tío, que aquí no se lee nada, no se leen libros. Lo único que se lee es la programación de la tele y es que siempre están en gran mano. ¿No ves que está el pequeño Nicolás? Por favor, que tu libro no lo vamos a leer. ¡Nadie va a leerse tu libro! Y como lo hagan es que me muero. ¡Uy! Me equivoqué y saqué a Ekans. Da igual, no pasa nada porque los Pokémon pared siguen estando ahí. A ver si Ekans va primero. No. Terremoto. Es que este tío es muy pesado, ya lo vimos antes de ayer o ayer, sí, ayer lo vimos. Que es muy pesado. Y veis, aquí tenéis a mis Pokémon que son Tangela, Tangela y Tangela. Porque he puesto a estos porque muy básicamente son para que los tengo. Su utilidad es simplemente aguantar el golpe, dormirlo y atacarle. ¿Está dormido? Pues le atacamos. Y ya está, que Tangela lo único que para lo que está es para ser derrotado y nos derrotado. ¿Por qué siempre te despiertas? A ver, ¿por qué? Que solamente estás un turno durmiendo, tío. No tienes ganas de dormir más. Ahora vamos con el siguiente Tangela. Que realmente no sé para qué los duermo, sí creo que así ha dado más daño. No es muy efectivo. Látigo cepa. Ya está. Súper efectivo. Ah, maldito. Es un golpe crítico. No es muy efectivo. Pues claro que no es efectivo, que es tipo planta, Tangela. Y claro, por alguna razón los Tangela tienen más aguante que Bellsprout. Que mira, a ver, vamos a ver datos. ¿Por qué tenéis más aguante que Bellsprout? Si sois de tipo planta. Y Bellsprout mira el tipo que es. A ver, datos. También es... Ah, claro, es tipo planta veneno. No me digas, es que ahora me entero. En serio, ahora me entero. Muy bien. Pues muy bien, claro. Esto encaja. Encaja totalmente. Qué pesado estás con terremotos, Andlas. No es muy efectivo. A ver, Bellsprout, qué podemos hacer. A ver si podemos dormirlo. Es que no podemos. Es demasiado... Demasiado poderoso. Y ya está otra vez terremoto. Está muy pesado. Un golpe crítico. No me digas, en serio. Y perdí contra este tío. Pues vale. No quería hacer esto, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Pues bien. Voy a ir... Ya estuve entrenando y ya os lo comenté, pero... Voy a ir y voy a luchar contra cualquiera para conseguir experiencia y subir de nivel. Y ya está. Uy. Sí, sé que nos está costando. Me está costando un montón el pasarme este gimnasio. Os digo que el siguiente gimnasio no va a ser ni la mitad de complicado. O eso espero. Me da igual lo que haga el corte inglés con tu libro, chaval. Te voy a derrotar de una vez y ya que dejas de tocarme los execute, los executor, y toda la rama de todo. Vamos. Vamos. Terremoto. No tienes nada mejor que hacer con tu vida, Sandslash, que hacerme un terremoto. A ver. Está dormido. A ver si podemos restaurar vidas y aguantarle un turno extra. ¿Se despierta tan rápido? Es que no hay quien pueda con esto. En serio, no hay quien lo aguante. Tú puedes, Tangela. Este es el tío más pesado que he visto. O sea, que he conocido, que he visto y que todo, ¿eh? Porque es pesadísimo. A ver si es golpe crítico, al menos. Súper efectivo, pero no es golpe crítico. Vamos, mantente dormido. Sí, se mantuvo dormido. Ahora podemos ganar. Por fin podemos ganar que la cuotra era que este tío se mantuviese dormido. Y si se ha quedado dormido otra vez más, ¡genial! Por fin la suerte nos sonríe. Ahora le machacaremos sin piedad. Si es que esta Tangela lo está machacando sin piedad. Ya no merece ni la pena. Vamos a hacerle un látigo cepa. Y se despierta. Pero le aguantamos el golpe. Látigo cepa. Y como lo matemos y la experiencia no se la lleve Charmeleon... Vale. Y ahora... Pues... Restricción, vamos. Si se va a morir ya. No importaba lo que le hiciera. Y ahora Charmeleon le machaca. Vale. Por fin. A ver cuánta experiencia me da. Como me den menos de 200... ¡Uh! ¡Milde experiencia! Adiós. Te diré algo. ¿El qué me vas a decir? Tienen más sitio los idiotas. Tienen más sitio. Y eso lo dirás por ti, ¿verdad? Vale. Ahora todos rápidos a restaurar vidas. Al centro Pokémon. Vale. Una vez os cargáis a este, si os ha muerto a más de un Pokémon... Arrastrar vidas al centro Pokémon rápido. No sé si podré poner ya a Belsprout en primer lugar. Supongo que hacerlo podría ser un poco irresponsable. Mejor tirar por la táctica esta ya que estamos. Porque Belsprout tiene poquísimas vidas. Bueno, poquísima de velocidad. Realmente es más poderoso que los otros Tangela. Pero en este gimnasio, como Belsprout es parte del veneno... Pues no me sirve de mucho. Hasta que no encontremos Pokémon tipo agua. Por cierto, cuantos más Pokémon llevéis en el equipo... Si queréis entrenar, los más difíciles va a ser. Así que... No entrenéis tanto. Ir entrenando poco a poco. Con tres que entrenéis ya va bien. Este tío me suena a un... De Team Magma, ¿eh? ¿Quieres que te enchufe al estilo perrete? ¿Qué demonios me estás contando, chaval? Te voy a pegar un palizón. Espera, espera. ¡Super perrete quiere luchar! No sé si lo sabéis, pero este tío es que es un vídeo muy gracioso. Es Winu. Vale. Bofetón Lodo. Esta vez Belsprout sí que le va a machacar. Ha fallado. Pues vamos directamente con Látigo Zepa y todo esto. Pero qué pesado que eres, chaval. A ver, ¿de qué le sirve eso? No. 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 Este es pesado, ¿eh? Vale. Sigue bajando la precisión. Al menos este ataque le ha acertado. Súper efectivo, no lo hace mucho. Pero ahora cuando llegue Belsprout, pues va a hacerle un huevazo. La precisión sigue bajando. Tangoela le da cierta. Súper efectivo. tiene solamente dos pokémons, nieve en polvo, ¿esto cuánto hace? vale, adiós a tanguila, bien así Bellsprout sube de nivel, vamos a ver, látigo cepa, nieve en polvo no le va a matar supongo, suerte que mi Bellsprout es demasiado poderoso, Kubone, cambiar de pokémon, sí, vamos con otro tanguila, como ya os dije ahora restauramos las vidas de Bellsprout y ya cuando se haya encargado a tanguila pues Bellsprout le machaca, es una práctica casi infalible, solamente que con el tío este de antes pues como nos mataba de solamente un golpe pues no era muy útil, pero ahora se está demostrando toda la calidad que tiene, uy casi me equivoco no es muy efectivo uy casi, vale, estos tienen velocidad, fallo el ataque de Kubone, látigo cepa, super efectivo pero casi no lo hace nada, látigo cepa otra vez, más hueso palo le da, fallo mío, no calcule la posibilidad, supongo que no le dará el retroceder más de dos veces, veis, ahora, látigo cepa, realmente si queréis puedes tirar con absorber, o sea con absorber todo el rato y ya está, y ahora Bellsprout le machaca con látigo cepa, super efectivo, muy precabeza, no es muy efectivo, bueno, es que ni siquiera lo he dicho, supongo que habrá sido un ataque en plan normalito, hueso palo, no le va a hacer nada, venga ya, se ha quedado casi por subir de nivel que por nadie pase, no te vayas de Murcia sin catar el higo de pala, muy bien, no te voy a hacer caso, vale, ahora ahí está el líder del gimnasio, vamos a restaurar vidas en el centro Pokémon, y estamos a punto de pasarnos ya el confirmado como el gimnasio más difícil que he visto nunca, vale, y eso que he visto gimnasios, he visto gimnasios desde Pokémon Diamante, Perla, Platino, Plata, Oro, Blanco, Negro, Blanco, Negro, Blanco, Negro 2, prácticamente he visto casi todos los gimnasios que hay, luego XY, Zafiro, Alfa, Rubín, Omega, es que he visto casi todos los gimnasios que hay en este juego, y este es uno de los más complicados que he visto nunca, vamos a darle ya, vamos por si acaso a guardar, yo soy de estos que guardan, si, vale, no vamos a parar el vídeo, vamos a machacarlo de una vez, técnicamente creo que voy a tardar como en total una hora y diez en pasarme el de este entero, gimnasio entero, bueno, aquí estamos ya luchando contra el líder este tan pesado que es pesadísimo, y bueno, por cierto, he entrenado un poquito el Charmeleon, que conste, vamos a ver, si lo he tenido que entrenar porque ya me estaba viendo venir que este combate iba a ser muy difícil, así que a ver que tenemos, luchar, y Furia Dragón, y me diréis, Rodri, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No me fijas ya la táctica esta de los tanguelas? Pues bueno, ¿por qué siempre haces eso? ¿Por qué siempre? Es que no tengo nada para poder quitar eso, no tengo nada, genial. Es que la de la trampa rocas es lo peor que te pueden poner, lo que más se está molestando en todo el puñetero juego es la trampa esta. No, no sé cuál es Topport, pero bueno, es un Diglett, sí es Diglett, Diglett, y encima sí, pues mira, Furia Dragón, y ya está, que estoy muy enfadado, ¿vale? He tenido que subir un montón de nivel de Charmeleon para poder pasarme esto. Un Graveler, también lo ponemos, sí. Tanguela, y aquí está lo mejor de Tanguela, Somnífero, claramente. ¡Uy, Terremoto, no me digas! Como si no lo utilizases siempre en este puñetero gimnasio. Aprovechando que este es el Tanguela del más nivel que tengo, vamos a absorberle el ataque. Vamos a absorberle vida, y así podéis estar con un tira y afloja machacándolo solamente con el Tanguela. ¿Veis? Mucha vida le estáis quitando con un Tanguela. A ver si nos sale bien en esto, y lo podemos machacar ya del todo. Solamente un ataque más de absorber. Sigue dormido, ¡sigue dormido con las bolas de Dragon Ball Z! Son Illuminatis esas bolas, porque saldrán si no en un juego de Pokémon. Se debilitó Graveler. Dios, cuántos niveles. Voy a acabar sustituyendo a Bellsprout. ¿Cómo suba? Atadura. A ver, ¿atadura qué es? Atadillo primal de 4 a 5 turnos. No quiero aprenderlo. ¿Cambiar de Pokémon? ¡No! Porque Tanguela está con todas las vidas, y si dormimos San Nidoqueen... No, ya directamente vamos con absorber. Ese ataque no hace nada. Bueno, vale, ahora sí, pero como restauramos vidas... Un golpe crítico. Vale, no ha quitado tantas vidas como pensaba. Da igual, pues con Somnífero. No. Bueno, tenemos dos Tanguelas más. Como ya os dije que capturasteis un montonazo de Tanguelas, que no sé ni por qué ya tengo icons teniendo Tanguelas. Un Tanguela, otro Tanguela, un tercer Tanguela. Y las puñeteras piedras punteagudas. Absorbemos. ¡Qué poca vida le ha absorbido! ¡Se despertó! ¡Terremoto! ¡Tanguela! ¡Tanguela! ¡Somnífero! Vale, esta vez lo mato del golpe. ¡Genial! ¡Perfecto! Pero, ¿dante cuántas rondas están las rocas punteagudas? En serio. ¡Y falló el ataque! ¡Genial! Con esto hemos salvado toda la partida. Midokun está paralizado, por lo que ahora va a una velocidad reducida. Así que... Ekans podrá atacarle y matarle. Y si seguimos con Mordisco, cabe también la posibilidad de que retroceda, por lo que cada vez tendrá menos posibilidades de atacar. ¿Veis? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Al final, Ekans sí que ha resultado, pero de pura potra. Supongo que tenía que haberlo subido más de nivel. Mordisco otra vez, y así va a morirse. Bueno, hablé un poquito demasiado, pero está medio machacado. Y nos deja para que Bellsprout ataque por sí mismo. ¿Y para qué penséis? ¿Rodric, podrías cargarte lo con Charmelio, que está en nivel 27? Pues no, porque este tío tiene un ataque realmente viciado. Está a un nivel de ataque bastante viciado, o al menos es que su terremoto es el más devastador que he visto en mucho. ¿Veis? Si está haciéndome la trama todo el rato con el terremoto, es que no se ha salvado ni Bellsprout. Y por culpa de los pinchos estos, como Charmelio no lo salve ahora, pues igual se me muere. Vamos, Charmelio, lo consiguió Charmelio, y a ver si tiene 2.000 de experiencia. 1.400, sube de nivel al menos. Subió de nivel, y nos hemos pasado este puñetero gimnasio. Colmillo Igneo, por supuesto. Sí, vamos a olvidar un movimiento. ¿Qué movimiento debería olvidar? Asquaz. Espera, Asquaz, precisión. No es mucho lo que se reduce la precisión. Charmelio no olvidó Asquaz y aprendió colmillo Igneo. Genial. Ancho, más hecho sudar. Más me varía, que más. Ha sido un combate mítico, toma. Te has ganado la medalla, Ancho. Uy, más Illuminatis por aquí. Porque esa no me parece una. Esto es que todos ponemos este nivel 25, que hayas intercambiado 3-12. Ah, que hayas intercambiado, vale, porque Charmelio ya está en nivel 25. 27, es excavar. Vale, bien. Pero no me das golpe roca. Y a ver, ¿me dices algo? Sí, lo sé, porque he perdido contra ti como 7 veces. Y ahora vamos... Uy, caos. Vamos rapidito a la siguiente ruta. Tengo que hacer una comprobación rapidísima. Que no me deja ir el juego más rápido. Ya hemos ganado este gimnasio. Pues bueno, vamos a ver un momento el mapa. Mapa. Eh... Eh... Vale. A ver, ¿dónde se supone que estaba Albacete? Que la geografía nunca ha sido lo mío. Murcia. O sea, vale, solamente me salen los sitios por donde he estado. Esto es Valencia. La manga. Vale, por aquí he pasado. Así que podríamos tirar para Valencia ahora mismo. Vamos a ver si me deja, porque como recordaréis... Y si no lo recordáis, pues bueno, tampoco es que importe demasiado. Por aquí... Ah, yo no quiero pasar por la hierba alta. No puede haber una ruta alternativa. No pokémons, no. Pokémon. Vamos, Charmeleon. No, el ataque nuevo de Charmeleon lo veremos en el próximo vídeo. Suscribiros, comentad, compartid para obtener el próximo vídeo. A ver si habían acabado los de la batalla esta que parece interminable. Sí, terminaron. Sí, terminaron. Súper repelente. Uy, que me viene eso, pero bueno. Uy, han evolucionado. Mejor no acercarse. Ruta Valenciana. Y bueno, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Suscribiros, 70.000. Suscribiros si os ha gustado el vídeo. Comentad, compartid, dadle like, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va esto. Y si queréis que siga haciendo más vídeos, a ver si llegamos a 6 likes y seguiré sacando más vídeos. Igual mañana no puedo, porque ya veis lo que me ha costado sacar este. Pero bueno, eso no importa mucho. Suscribirla. Sí, vamos. Y ya hasta la próxima. Por cierto, para los que me sigáis de Marvel Avengers Alliance, si no es mañana, pasado mañana, y si no es pasado mañana en 3 días, ¿vale? O sea, en 3 días como máximo, tenemos nuevo vídeo. Así que no os preocupéis ni nada, que tendremos nuevo vídeo. Y también próximamente nuevo vídeo de Agario. Intentaré hacerlo con un amigo mío, que también es bueno. Y bueno, hasta la próxima. Suscribiros, comentad y compartid. No olvidéis de darle like y hasta la próxima.